Bueno, ok amigos, buenas tardes. Miren, a todos ustedes, hoy les traigo algo que me han estado pidiendo en el canal. Hoy les vengo a hablar de lo que, les vengo a enseñar más bien, como hacer su propia lámpara. Es una lámpara probadora de pulsos, o bien una lámpara lógica. Esta consta de, esta consta de, de, está construida por dos resistencias y dos diodos LED. En estos casos yo lo voy a hacer ahora con un diodo LED rojo y un diodo LED verde. En las cuales el diodo LED verde me va, a mí, me va a decir que es tierra y el rojo que es corriente. Ok, bueno, ¿qué vamos a necesitar? Necesitamos dos diodos LED, dos resistencias, yo lo voy a hacer de 560 ohms cada resistencia. Y cable, vamos a necesitar cable. Ok, bueno, les voy a decir que, que, que material vamos a utilizar. Este es el diagrama, lo vamos a armar conforme va el diagrama. Este, así lo vamos a armar. Este se supone que es una batería, o sea, el cable para conexión de baterías. Vamos a necesitar unas pinzas, necesitamos un, una charrasca, un probador de corrientes ya sin cable. Me pueden reutilizar alguno que tengan por ahí que, que ya no sirva. Dos caimanes, para la tierra y la corriente. Dos resistencias de 560 ohms. No sé si lo alcancen a ver ahí. Los colores, los colores son verde, azul y café. Ok, esos son los colores de la resistencia. Y dos diodos LED, rojo y verde. Bueno, en estos casos este es transparente, pero su, su color es el verde. Les voy a explicar cómo, cómo viene este, este, este LED. El LED, este, este, es muy, muy común. Si no, si quieren saber cómo viene su polaridad, con una batería de, de 1.5 volts o el, este, o el de 6 volts. Ok, bueno. La pata larga es positiva y la pata corta es negativa. Ok, pero bueno, vamos a probarlo. Vamos a probar para que vean ustedes cómo se prende. Nunca se les ocurra meter este LED a 12 voltios directos, sino en una pila de 3, 3 voltios. Ahí está. Se está prendiendo el foco. Vamos a ver el otro. Máximo lo que pueden soportar estos, estos LED son, son 5 voltios. Ok, para que no, este, no los vayan a quemar. La resistencia solamente es para bajar, es, es para bajar la, la intensidad de la, del voltaje, más que nada. Ok, porque no podemos trabajar con esos LED así. Ahí está, miren. Listo, verde. Están funcionando mis dos LEDs. Ahora les voy a enseñar cómo, en, cómo vamos a armarlos. Necesitamos también una, es, este, una baquelita perforada. Es fácil de conseguirlo en la electrónica. Hay que cortarlo. De mínimo de un centímetro por dos. Pero pues, cada quien, como le, como tenga el, el probador. Yo, yo en esos casos lo corté. Corté la baquelita. Para, al tamaño, que entrar aquí. Miren. Para que entrar ahí. A ese, a ese, este, a ese tamaño lo corté. Ok, miren. Lo corté para que entre aquí, al tamaño. Vamos a necesitar un resorte. Un resorte. Esto, ¿cuál va a ser? Para que nos haga el contacto con la punta. Con esta. Para que no saquemos cables por donde quiera. Ok. Un resorte. Esto ahorita lo adaptamos. Para que entre hasta adentro. Y nos haga el contacto. Vamos a necesitar también. Una rondanita. Para que nos atore el cable. Y vamos a necesitar mínimo. Unos dos metros de cable. Y podemos reutilizar el cable que tengamos ahí. Yo no sé si lo saqué de un arnés que tengo ahí. Bueno. Y los, y los caimanes. Ahora, vamos a ver. Vamos a armar como viene en el diagrama. Ok. Para eso tenemos nuestra baquelita. Vamos a necesitar también un cautín. Un cautín vamos a necesitarlo. Vamos a necesitar un cautín. Para soldar. Pasta. Y estaño. Ok. Vamos a empezar poniendo. Lo que me dice el diagrama. Para el primero. Es de 560 ohms. Vamos a poner la resistencia. 560 ohms. 560 ohms. Vamos a poner la primera. Vamos a poner la segunda resistencia de 560 ohms. Igual. Vamos a armar primero y ya después soldamos. Estos van a ir hacia la batería positivo y negativo. Vamos a meter los leds. Aquí viene algo bien importante. Este es verde. Este es verde. Lo queremos para tierra. Ok. Entonces, lo vamos a alimentar de corriente. Este va a ser la corriente. Entonces, vamos a ponerlo hacia la resistencia. Y el otro punto lo vamos a poner hacia lo que va a ser nuestro probador. Ahorita van a ver. El otro, lo que es la corriente. Este lo ponemos al revés. Ahí está. Listo. Ahí está. Ahora, lo que vamos a hacer es unir este. Unir este otro. Para que no nos vamos a equivocar. Y estos van a ser una sola pieza. Así. Igual que este. Con este. Van a ser igual una sola pieza. Ok. Ahí vamos a proceder a soldarlos. Para que sea una sola pieza. Y de aquí vamos a soldar lo que es el cable. Aquí vamos a pelar el cable. Y vamos a soldar una pata aquí. Y la otra pata del cable acá. Uno es positivo. Y el otro es negativo. Y vamos a poner los caimanes en el otro extremo. Bueno. Les voy a explicar un poquito más. ¿Por qué hice esto? Ok. Si ustedes se dan cuenta. Después. De lo que viene siendo el LED. Se unen. Es esto. Esto es lo que se unió. Del LED. Ok. Esto es la punta. La que va a ir hacia. Para probar los pulsos. Todo eso. Aquí en medio. Lo que hice aquí. Fue. Es esto. Es este puente. Esto. Esto va a proteger. Si hay alguna caída de voltaje. X o Y situación. Pero al sistema que estamos checando. Para que no haya. Una descompensación. Ok. Bueno. Las resistencias solamente vienen a bajarnos. Lo que es. La fuerza de voltaje. Ok. La fuerza de voltaje de alimentación. Nada más. Es lo que viene haciendo las resistencias. Ok. Vamos a proceder a soldar. Ahorita les muestro. Como queda ya soldado. Y vamos a hacer una prueba. Ok. Miren. Ya podemos. Ya. Ya lo tengo soldado. Ya está soldado ahorita mi placa. Ahí no se alcanza a distinguir bien ahí. Ahí está. Ya lo soldé. Ok. Ya pueden ver que ya está soldado. Y aquí enfrente. Si pueden ver. Que aquí le puse yo algo de. En la entrada. Le puse algo para que me haga contacto con el resorte que les comenté. Que le iba a meter yo adentro del. De este. Del probador. Para que pueda hacer contacto. Entonces vamos a. Empezar a armar. Para que no tengamos dificultad. Ya le puse los caimanes. Ya vieron que ya le puse los caimanes. Pues vamos a empezar a armar. Y ahorita. Vamos a meter esto aquí. Para que vean como queda. Y ya este. Vemos. Ok. Vamos a meter lo que es el resorte. Para que tope ahí en el fondo. Y yo ya le hice aquí un. Pequeño este. Al resorte ya le. Ya le hice algo para que me tope con esto. Aquí. Así. Ya cuando esté adentro. Te vamos a meterlo. Este. Este entra hasta. Hasta adentro. Ahí está. Lo clavamos bien. Y ahora sí. Metemos este. Ok. Le hacemos un pequeño nudito. A esto. Para poder meter. La. El cable. Ok. Bueno. Pues vamos. Vamos a meterlo. Vean como queda. Esto. Va aquí. Lo apretamos. Ok. Ahí está. El resorte. Hace su trabajo. Vale. Bueno. Pues vamos a pasar a probarlo. A ver cómo funciona. Lo que viene haciendo. Nuestro probador. Vamos a ver cómo funciona. Positivo y negativo. Positivo. Negativo. Positivo. Negativo. Funcionó bien. Ok. Ahora vamos a probarlo en el carro. Vamos a verificar. Si nos entrega pulsos. Como lo dice su nombre. Lámpara. Lógica. Vamos. Ahí está. Ok. Vamos a probar nuestra lámpara lógica que acabamos de hacer. Ahí está. Tierra. Ahí está corriente. Ok. Vamos a probar pulsos. Vamos a agarrar el de la bobina. Porque ahorita está muy. Muy este. Muy cañón. Lo que es agarrar de los inyectores. Y vamos a darle marcha. Para que arranque. Como podemos ver ahí. Nuestra lámpara. Aquí ya está trabajando. No se alcanza a apreciar bien. Voy a apagar lo que es la lámpara. Para que vean. Ahí está. Eso significa que nos está detectando. Lo que vienen haciendo los pulsos. Aquí en estos casos. Esta lámpara lógica nos va a ayudar. A probar corrientes. Como a probar pulsos. En el segundo. Ok. Es muy. Es muy. Por eso se llama así. Lógica. Porque es una lámpara. Que detecta los pulsos. En milisegundos. Nos sirve para detectar. Pulsos de bobinas. En algunos carros. Mientras que sean señales análogas. Y lo que viene siendo. Pulsos de inyectores. Ahorita no puedo checarlo. Porque trae. Trae un cubre. Para. Trae cubierto. Entonces. Sería cuestión de quitarlo. Y volver a ponerlo. Para poder checar. Pero miren. Ahí está. Tierra. Y corriente. Eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Y pues si les gustó. Denle like. Y suscribanse al canal. Para poder crecer.